Muy buenos días, bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca la jornada de sensibilización y concientización para la detección temprana del cáncer de mama, organizada en forma conjunta por la legislatura de Mendoza y OSEP. Este encuentro surge como iniciativa de las senadoras provinciales Beatriz Galiñárez y Fernanda Sabadín. En el marco del mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama. El mismo está destinado al personal de ambas cámaras y fue coordinado y organizado en articulación con profesionales de OSEP, que con un compromiso enorme no dudaron en sumarse, haciendo posible una charla imprescindible para fortalecer el conocimiento del cuidado sobre nosotros mismos, abordando la problemática de esta enfermedad, que en la actualidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre las mujeres de todo el mundo. Las campañas de sensibilización adecuadas y el abordaje de este tema desde la educación y la información, son el único camino para fomentar el enfoque proactivo hacia la salud de la mujer. La detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral son los puntos centrales de esta charla que hoy nos convoca. Solo así podremos construir una oportunidad real de renovar el compromiso en la lucha contra esta enfermedad, generando impulso para abordar las disparidades y los desafíos existentes. Este encuentro fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores, aprobado por unanimidad a instancias de un proyecto legislativo de las senadoras provinciales Fernanda Sabadín y Beatriz Galiñárez. Conforman hoy nuestra mesa académica, la senadora provincial Beatriz Galiñárez, la senadora provincial Fernanda Sabadín, la contadora Soledad Villarroel, miembro del directorio de OSEP, la doctora Sonia García, jefa de servicio de ginecología de OSEP, expresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Mendoza, docente de la Facultad de Medicina de la Uncuyo, la doctora Cintia Pérez Bazán, toco ginecóloga, especialista en TGI, colposcopía y citología. Actualmente forma parte del equipo de salud sexual y reproductiva de OSEP. También la doctora Jimena Nimo, jefa de salud sexual y reproductiva de OSEP. Agradecemos la presencia de legisladores y autoridades y personal de ambas cámaras, también al señor Mauricio Recavarre y Silvana Nadal, directivos del Hospital Fleming, autoridades y personal de OSEP, público en general que hoy nos acompañan. A continuación, escucharemos las palabras de la senadora provincial Beatriz Galiñárez. ...el inicio de esta charla tan importante para todas las personas que estamos aquí. No queríamos estar ausentes en este mes en esta concientización sobre el cáncer de mama, contando en la provincia con una obra social como tenemos, tan importante, que tiene programas en beneficio de la mujer y que muchas veces los afiliados no conocen. Entonces quisimos traerlo aquí a la legislatura para que pudieran participar los empleados de la legislatura, que son todos afiliados a OSEP y al público en general. Somos conscientes que la única manera de abordar esta problemática es a través de la concientización, de la educación, de los controles permanentes, porque no hay manera de prevenirlo, sino que simplemente hay que hacer las cosas que nos indica la gente especializada. No quiero demorarlos más. Le doy la palabra a Fernanda. Y muchas gracias por estar. Bueno, muy buenos días. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. La verdad que para nosotros es muy importante la presencia de ustedes. Gracias a la obra social, a OSEP, a Sol Villarruel, por esta iniciativa que nos trajo acá a la legislatura y lo tomamos con muchísimo compromiso porque entendemos, como mencionó la senadora, que la única manera es concientizar, detectar a tiempo para poder tener un buen pronóstico. Lamentablemente el cáncer de mamá no se puede prevenir, pero sí detectarlo a tiempo es muy importante. Y celebro esta iniciativa porque se nota que mucha gente necesita información, concientización. Pareciera que está todo ya más que claro, pero siempre hay gente que falta. Entonces vamos por esas personas, por esas mujeres que a veces, por un motivo u otro, no se realizan los controles. Pedimos a cada uno de ustedes que visibilicen esto y hablen con la gente conocida. Veo muchos, no solamente empleados acá de la Cámara, sino también de las delegaciones. Gracias a la delegación de Maipú por venir, al Hospital Fleming, a la gente de ProMendoza. Así es que, bueno, agradecidos por su presencia. Y, bueno, siempre falta un poquito. Creo que esta lucha es interminable. Tenemos que continuar cada año. Debemos replicar y hacer cosas innovadoras, cosas nuevas, actividades que generen conciencia. Y también me pareció muy importante aprovechar esta oportunidad para hablar sobre herramientas digitales de la obra social, que es tan importante informar a los afiliados. Así es que aprovechemos esta jornada y espero que pasen una linda mañana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Fernanda Sabedín y Beatriz Galiñárez. Las invitamos a las senadoras a tomar asiento en la audiencia para ya comenzar esta actividad, estas charlas. Y en primer lugar, le vamos a dar la palabra y la bienvenida a la doctora Cintia Pérez Bazán. A continuación también nos hablará la doctora Sonia García. A continuación también la doctora Jimena Nimo. Buen día. Soy la doctora Cintia Pérez Bazán. Quería agradecer a la gente de la legislatura y de OSEP por estas jornadas de concientización. Sabemos que el mes de octubre está declarado por la Organización Mundial de la Salud como el mes para la sensibilización y concientización del cáncer de mama. Así que, bueno, este mes nos tenemos que poner todas las pilas para poder llegar a lo que queremos, que es que todas las mujeres tengan ese screening. Y, bueno, hoy estamos trabajando desde esa parte con la doctora Nimo. La charla va a hablar de la salud integral de la mujer. Vamos a tratar de tomar todos los tópicos que la mujer debería tener para llegar a ese bienestar, a esa salud integral. Entonces, ¿qué es la salud? Nos vamos a preguntar. ¿Qué es la salud integral, sobre todo en las mujeres? La salud es el estado completo del bienestar físico, mental y social, y con la capacidad de funcionamiento de cada persona. Y no es solamente una ausencia por ahí de enfermedades o de padecimientos. Entonces, fíjense la importancia de este bienestar, no tan solo físico de la enfermedad, de no tenerla, sino también de la importancia de este bienestar mental y social. Es fundamental poder llegar a este completo estado. El sistema de salud, los diferentes sistemas de salud, públicos, privados, deben realizar actividades, obviamente, a mejorar el sistema de salud. Ese es el verdadero sentido de tener un sistema de salud. También deben asegurar a las mujeres el acceso a los diferentes servicios, sobre todo los esenciales, y obviamente a que realicen los controles oportunos y seguros. Y obviamente es que esta atención debe ser equitativa y obviamente que también de calidad. Eso es lo que debería hacer todos los sistemas de salud, y es lo que estamos intentando en OCEP a través de toda la red de toda la provincia. Y esto lo quise poner porque es muy importante el rol de la mujer en el sistema de salud. Siempre vemos a las mujeres que acompañan, en la mayoría de los casos son las que están a cargo de la salud, no tan solo de ellas, sino también de todas las familias. Siempre que estamos en el hospital, en los consultorios, vamos a ver a la mujer que va a acompañar a su hijo, a su esposo, a sus padres. Entonces la mujer realmente cumple un rol muy importante en el hogar, en lo que es el cuidado de la enfermedad. Y también en el sistema de salud. Si nosotros podemos ver cuáles son los porcentajes de empleadas, mujeres en el sistema de salud, realmente ha aumentado un montón a nivel mundial. Entonces realmente somos las mujeres las que estamos seguramente a cargo de todo el sistema de salud. Es fundamental entonces que a pesar de que nosotras como mujeres somos promotoras de los hábitos de salud, también nos realicemos nosotras mismas nuestros chequeos. Entonces es importante que debamos llevar a cabo nuestro chequeo de salud integral y preventivo periódicamente. Y este chequeo integral y preventivo consiste en una serie de exámenes y pruebas médicas que se realizan de manera regular y vamos a tratar de hablar de esas pruebas o de lo que deberíamos realizar para llegar a esta salud integral. Obviamente tenemos diferentes etapas en la mujer. Ahí les puse más o menos las edades, la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y las personas mayores. Y de acuerdo a la etapa en la vida que estemos, seguramente vamos a tener más porcentaje de probabilidades de tener enfermedades o padecimientos. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que es adolescencia, adolescencia, juventud, adultez y las personas mayores que son las que más probabilidades van a tener de estas enfermedades y son las que deben realizar los screenings para diferentes enfermedades. Entonces, la mujer va a tener muchos tópicos que tiene que ver para poder llegar a esa salud. sobre todo a las enfermedades cardiovasculares que realmente son la primera causa de muerte, de morbi-mortalidad de la mujer. Todo lo que son enfermedades oncológicas. También tenemos que cuidar, obviamente, los hábitos saludables en las mujeres. Tenemos que evitar el uso de consumo de tabaco, de alcohol. Y también tenemos que prestar mucha atención a la mujer en la parte de salud sexual, en salud reproductiva, cuando consultan por violencia, a su salud mental y, obviamente, también en situaciones especiales como el embarazo. Entonces, vamos a ir viendo. Esto es lo más grosero que he podido ver de lo que tenemos que realmente hacer screening y ayudar a las mujeres en el sistema de salud. Quizás faltan tópicos, ¿sí? Pero, bueno, vamos a hablar de lo fundamental y de lo que tenemos en OCEP hoy para ofrecer para que estas mujeres puedan llegar a este bienestar. Como dije recién, la enfermedad cardiovascular, y esto tiene que quedar más que claro, es la principal enfermedad que causa morbilidad y mortalidad en las mujeres, ¿sí? Es fundamental que las mujeres realicen estos controles a nivel cardiovascular y la etapa que seguramente más van a estar en contacto con el sistema de salud va a ser el embarazo y después de la menopausia. Entonces, tener en cuenta que es fundamental realizar los controles y no dejarlos de lado, porque en general las mujeres siempre consultamos con el ginecólogo de cabecera, es como que tenemos eso en la cabeza, pero nunca consultamos con un médico de familia o con un médico clínico para tener nuestro control cardiovascular. El embarazo, que es una situación en donde las mujeres se acercan al sistema de salud, debe ayudarnos desde ese punto de vista y obviamente en la transición de la menopausia también la mujer es fundamental de que consulte para saber cómo está su salud cardiovascular. Obviamente que también hay factores de riesgo y los conocemos, entonces tenemos que modificar todos esos hábitos como podrían ser el consumo de sustancias, el sedentarismo, una dieta saludable, aumento de colesterol, triglicéridos. Entonces, realmente nos tenemos que acercar al sistema de salud para poder llegar a poder realizarnos todos estos controles y evitar la llegada de esta enfermedad cardiovascular que realmente da bastantes dolores de cabeza al sistema de salud. Como hablaba recién, estos son los hábitos saludables que desde el sistema de salud debemos decirles a nuestras pacientes y a la comunidad que tenemos que tener una alimentación saludable y equilibrada, evitar el consumo de alcohol, hacer ejercicio físico, nuestra higiene personal, bucal, evitar el estrés, hidratarnos, descansar y no fumar. Esto es lo que deberíamos decir todos los médicos y todo el sistema de salud cada vez que una mujer se acerca para poder consultarnos acerca de su bienestar, de su salud integral. Tenemos que explicarle todo esto y hacerles llegar desde el sistema de salud las posibilidades para que lo puedan cumplir. Entonces, teniendo en cuenta, esto quería que les quedara bien claro, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, pero también las enfermedades oncológicas en la mujer causan muerte y morbilidad. Entonces, estos datos son del 2022 en Argentina y es la mortalidad por cáncer en mujeres viendo los diferentes sitios de localización tumoral. Entonces, vamos a ver que por lejos el cáncer de mama obviamente es el que también trae la mayor mortalidad dentro de los cánceres en la mujer. El cáncer de mama es el principal cáncer dentro de las mujeres. Vean que es el 15.8 por cada 100.000 mujeres. Y después tenemos un grupo de tres cánceres que es cáncer de pulmón, colon y cáncer de cuello que tienen aproximadamente las mismas tasas de mortalidad en Argentina. Entonces, desde OSEP vamos a ayudar a las mujeres a que podamos hacer nuestros controles para evitar la llegada de este cáncer o que si tenemos este cáncer que lo diagnostiquemos de manera precoz. De cáncer de mama seguramente enseguida va a hablar la doctora Sonia García pero para darles un pantallazo en general de lo que es cáncer de mama tenemos que saber que las recomendaciones del sistema de salud es realizar la mamografía. La mamografía es una radiografía de ambas mamas que realmente es el método de tamizaje que deben realizar todas las mujeres. En general, las recomendaciones por arriba de 40 años hasta los 70 o según la expectativa de vida de la comunidad donde está la mujer y esta mamografía va a detectar lesiones pequeñas lesiones en estadios los primeros estadios de cáncer de mama y eso va a hacer que podamos llegar a porcentajes de curación más altos que si detectamos el cáncer de mama en estadios mayores. Entonces, fundamental acá nos tenemos que ir con el concepto de que las mujeres deben realizarse la mamografía y deben tener acceso al sistema de salud para poder realizarse la mamografía todos los años a partir de los 40. El autoexamen mamario también es importante pero nosotros siempre explicamos a las mujeres en la consulta de que una vez de que yo ya me palpé el nódulo o el bulto en la mama seguramente este estadio ya va a estar avanzado va a medir más de 1 o 2 centímetros cuando me lo palpo. Entonces, hay que concurrir obviamente al sistema de salud cuando me siento el bulto cuando veo zonas enrojecidas cuando veo retracciones en nuestras mamas pero lo fundamental, como dije anteriormente es el tamizaje con la mamografía y obviamente pregonar lo que es el control el control ginecomamario anual tenemos que concurrir al sistema de salud todos los años para poder hablar con la gente del sistema de salud y ver qué es lo que me tengo que hacer y bueno, en este caso, si tengo más de 40 años seguramente me van a indicar que realice la mamografía hay situaciones especiales en donde los screening comienzan antes pero bueno, eso seguramente lo habla la doctora Con respecto a cáncer de pulmón mucho no se habla y no sabemos mucho de cáncer de pulmón en general, las mujeres ninguna se imaginaría tener cáncer de pulmón pero esto tiene mucho que ver con el tabaco entonces prevenir y tratar el tabaquismo debido a los múltiples efectos nocivos en nuestro cuerpo es fundamental las mujeres tienen que acceder las mujeres y los hombres obviamente a programas para cese tabáquico para realmente poder disminuir estos riesgos a futuro de tener cáncer de pulmón y no tan solo cáncer de pulmón sino también otros cánceres como pueden ser colon, mama y cuello que también están ligados al tabaco y obviamente es fundamental mantener los espacios, los ambientes libres de humo porque es una de las principales medidas de prevención de este tipo de cáncer desde OCEP tenemos un programa que se llama precisamente para el cese tabáquico así que los invitamos a las personas que están fumando de que puedan acercarse al programa para ayudarlos a este cese tabáquico que no es tan fácil y a veces necesitan del sistema de salud para poder lograrlo cáncer de colon es otra de las patologías que tenemos que tener en cuenta sobre todo en mujeres mayores de 50 años todos los hábitos saludables que hablamos recién son importantes para no llegar al cáncer de colon la alimentación saludable el no consumo de alcohol y obviamente que también es una enfermedad que podemos realizar screening sobre todo a partir de los 50 años con sangre oculta en materia fecal o colonoscopía debemos consultar con el médico generalista con el médico de familia para que según los antecedentes y las posibilidades las mujeres puedan realizar este screening y también poder llegar al cáncer de colon desde estadios iniciales y para poder llegar a una curación bueno, cáncer de cuello esto es lo que hago yo cáncer de cuello es una enfermedad que debería estar erradicada ¿sí? la Organización Mundial de la Salud lanzó metas para el 2030 para realmente la eliminación del cáncer de cuello uterino no deberíamos tener cáncer de cuello uterino esto se debe a que hay medidas preventivas como la vacuna y esto es un plan nacional de vacunación y acá en la provincia obviamente también estamos con vacunas para HPV que es el virus que está ligado al cáncer de cuello deberíamos realizar controles en todas las mujeres sobre todo las mayores de 25 años con Papa Nicolau y con test de HPV y si llegamos a ese screening en más del 70, 80% que no llegamos todavía desde todos los sistemas de salud desde OSEP desde la parte de la provincia desde la parte a nivel nación no llegamos a esos porcentajes de tamizaje pero realmente si pudiéramos llegar a todas las mujeres no deberíamos tener cáncer de cuello porque es un cáncer que se va a manifestar primero por lesiones precancerosas entonces si yo la tengo a esa lesión precancerosa realmente la voy a poder tratar y nunca voy a llegar a tener un cáncer de cuello uterino entonces es fundamental de que las mujeres cuando accedan al sistema de salud se les explique todo esto y que lleguen a realizar su screening y obviamente todas las mujeres que nacieron del 2000 en adelante sean vacunadas con la vacuna de HPV que es lo que nos da el vacunatorio el calendario nacional de vacunación otra de las etapas en la que la mujer va a consultar es para saber qué hacer para no tener hijos siempre la mujer consulta al sistema de salud entonces deben existir planes, programas hay leyes que garantizan estos derechos en la salud sexual en la salud reproductiva de las mujeres las mujeres realmente tienen que tener el acceso universal a métodos anticonceptivos tienen que tener acceso a la anticoncepción de emergencia a la anticoncepción quirúrgica y a la interrupción del embarazo dentro de OSEP y en la línea donde nosotros trabajamos que es la de salud reproductiva y sexual proveemos desde OSEP a las mujeres los anticonceptivos el DIU el preservativo ayudamos a que puedan realizarse sus anticoncepciones quirúrgicas y eso tiene un costo cero también tenemos la anticoncepción de emergencia sobre todo en las guardias y también el acceso a la interrupción del embarazo y con respecto a la salud sexual es muy importante también acordémonos que como sistema de salud tenemos que ayudar a las medidas preventivas para disminuir las probabilidades de que las mujeres tengan infecciones de transmisión sexual entonces acá es fundamental el preservativo y que obviamente también las mujeres puedan tener un libre ejercicio de su sexualidad que es una parte muy importante otra situación que a la mujer acerca al sistema de salud y que siempre decimos que es una antesala de lo que nos puede pasar a futuro es el embarazo el embarazo es una situación en la que la mujer va a concurrir generalmente a la licenciada en obstetricia al médico de familia al médico toco ginecólogo lo ideal sería que concurriera de manera antes del embarazo realizar consultas preconcepcionales y obviamente después debemos cuidarlas y protegerlas durante todo el embarazo prepararlas para el parto y ayudarlas con la lactancia y con los cuidados puerperales y decimos que es una antesala porque muchas veces los que nos pasan en el embarazo por ejemplo si somos hipertensas o somos diabéticas en el embarazo seguramente eso va a ser un factor de riesgo para lo que nos puede pasar a futuro entonces es fundamental de que ayudemos a las mujeres en el embarazo y les demos todas estas indicaciones para que tengan cuidado que cuiden su salud a futuro y no quería dejar de hablar de la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres realmente la violencia constituye una violación de los derechos humanos y adopta muchas muchas formas desde un acoso un acoso callejero hasta un femicidio entonces la violencia realmente impide el alcance de la plena realización personal por ello debemos respaldar todas las leyes y las políticas integrales que refuercen esta protección de la mujer en los diferentes ámbitos es fundamental que el sistema de salud siempre esté en concordancia con el cuidado de esta erradicación de la violencia en las mujeres bueno y la salud mental que lo dejé para lo último pero es creo que también un ítem muy importante realmente las mujeres debemos cuidar nuestra salud mental era lo que hablábamos al principio de este bienestar mental físico y social bueno la salud mental es fundamental y el sistema de salud debe asegurar la protección de la salud de las personas con todos los padecimientos obviamente mentales y las problemáticas de drogas y debe garantizar el derecho a esta protección y al acceso en la salud mental es fundamental bien desde OSEP todos estos tópicos que fuimos tocando desde OSEP vamos a ofrecerles turnos personas que pueden ayudar para que esta mujer pueda llegar a este bienestar óptimo y este bienestar integral las mujeres pueden acercarse o pueden sacar turno a través de la aplicación que es OSEP móvil a través de un whatsapp que tenemos que se llama Alma que es nuestra asistente virtual y también a través del 0810 que tenemos para el Gran Mendoza y tenemos otros para sedes territoriales pueden acceder pueden sacarse dudas y para que bueno realmente puedan realizar estos chequeos anuales y que este chequeo sea integral bueno y ya para ir terminando cuáles son las conclusiones el cuidado de la salud implica diferentes tópicos a cuidar y realmente necesita un enfoque multidisciplinario requiere de muchas personas en el sistema de salud para poder llegar a este cuidado integral también tenemos que tener en cuenta que el estilo de vida saludable reduce las posibilidades de contraer las enfermedades las crónicas las degenerativas y las oncológicas entonces realmente estos hábitos son fundamentales que los tengamos en cuenta y esta vida saludable para disminuir estas enfermedades y es importante acercar a las mujeres los programas destinados a la prevención diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las patologías más frecuentes nosotros como sistema de salud debemos acercar promocionar estos programas para que las mujeres realmente nos acompañen y que lleguen a esta salud integral y ahora sí para finalizar creo que desde OSEP y desde el área desde donde trabajamos de salud sexual y reproductiva que trabajamos con las mujeres creemos que la protección de los derechos de las mujeres realmente es la clave para el desarrollo y la construcción de una sociedad justa y armoniosa y creo que esto es lo que queremos toda la gente que trabaja en el sistema de salud esta sociedad bueno muchísimas gracias por su atención muchas gracias y quería hacer la propaganda desde la línea de salud sexual y reproductiva de hacerte la mamografía ahí está el 0810 con los prestadores para también los prestadores convenidos para que bueno todas las mujeres podamos concurrir a realizarnos este estudio de screening en este mes que es el mes de la sensibilización y concientización del cáncer de mama muchas gracias entonces la doctora Cintia bueno buenos días qué placer qué placer realmente que compartamos esta mañana quería agradecer a las senadoras Beatriz Galinhares y Fernanda Sabadina en primer término por la convocatoria a participar de las jornadas realmente siempre son pocas las posibilidades a pesar de que todo el año estemos hablando de la situación cómo las mujeres podemos mejorar nuestra salud siempre queda mucho por hacer entonces esta iniciativa es fabulosa y les agradezco en nombre de todos los que trabajamos en el servicio de ginecología también agradecer a la doctora Jimena Nimo que está la jefa de salud sexual y reproductiva y a la doctora Lorena Provinsano nuestra jefa de departamento quirúrgico del hospital El Carmen con las que trabajamos diariamente codo a codo en nuestra querida obra social bueno realmente octubre ya es un mes psicónico ¿verdad? a nivel mundial hace muchas décadas que venimos digamos hablando de que este mes a pesar de que todo el año hablemos claramente este mes es nuestra alarma de celular para que todas las mujeres completemos nuestro screening nuestro screening de mama nuestro control de mama si no lo hicimos durante el año ya pasado casi llegando hacia el final justamente tiene ese objetivo que esperemos que demos tiempo a las mujeres durante todo el año y antes de finalizarlo que esté esa llamada de atención para nosotras para no olvidarnos diferentes organizaciones durante este mes internacionales gubernamentales civiles nacionales nos ponemos en marcha para bueno aumentar la información que la información sea clara facilitar el acceso de todas las mujeres a los métodos de screening trabajan con los centros de salud trabajan con los hospitales de manera de ayudar de alguna manera a la mujer que pueda acceder que tenga las herramientas y la comodidad hacer más fácil digamos el acceso de todas las mujeres al sistema de salud no es fácil claramente en el país todavía estamos en camino de lograrlo y les voy a mostrar algunos números y por qué tanto énfasis claramente la doctora ya algo dijo y fíjense esta estadística del Instituto Nacional del Cáncer la lista tanto en este este es el el puntero no tiene puntero ah bueno fíjense la lista de cánceres tanto en hombres como en mujeres el primero lo encabeza largamente la mama claro que las más expuestas somos nosotras el cáncer de mama se produce prácticamente en el 99% en la mujer solamente un 1% en el varón entonces según la Organización Mundial de la Salud todas nosotras lamentablemente estamos expuestas a esta enfermedad fíjense esta otra estadística en naranja está representada la mujer en verde el varón tendríamos que juntar todos los casos de varios cánceres para siquiera acercarnos a la cantidad de casos de cáncer de mama que hay en el país y en el mundo o sea que estamos hablando de un problema de salud enorme del cáncer del tipo de cáncer más frecuente de todos de la mortalidad por cáncer más frecuente de todas entonces de ahí que hagamos tanto énfasis en cómo hacemos las mujeres muy bien lo dijo la senadora no hay prevención lo que hay son otras herramientas que es la detección precoz y cómo podemos hay cosas que podemos evidenciar y podemos modificar claro claro que sí en la mitad de los casos hay factores de riesgo que podemos identificar que no los podemos modificar fíjense que los tres que puse son factores de riesgo que no vamos a poder trabajarlos la edad avanzada mientras avanzamos las mujeres hay mayor riesgo de padecer la enfermedad los antecedentes de cáncer de mama en la familia y aquí hay un punto importante uno tiene que ser familiar cercano madre abuela o sea primer primer término que se llama premenopáusicas dos también el antecedente de varios cánceres en una línea familiar a cualquier edad y tres conocer que exista una mutación genética en la familia esos tres antecedentes nos pone en riesgo y la radiación por cualquier otro tumor que abarque el tórax también es un gran factor de riesgo pero abajo claramente hay cuatro factores que lamentablemente los tenemos en esta parte del mundo en el occidente ¿qué pasa? la alimentación la alimentación hipercalórica llena de grasas ha hecho que junto al sedentarismo que claro que junto al sedentarismo sean un gran factor de riesgo y acá hay un punto para trabajar importante porque los estudios ya nos dicen que si nos alejamos de los alimentos ultraprocesados los producidos en el supermercado y nos acercamos más a los mercados de barrio a las verdulerías a las fiambrerías de barrio que también mientras menos procesados mejor vamos a tener menos riesgo todo lo que sea procesado trae muchas toxinas ambientales y las toxinas ambientales son las que producen los cambios epigenéticos que son los que hacen que también aparezca el cáncer sin que yo tenga ningún antecedente entonces frutas verduras alimentación volvamos atrás volvamos a los alimentos básicos con poca preparación eso está probado científicamente que mejora también este riesgo que tiene este tipo de alimentación y hábito por supuesto el consumo de alcohol el consumo de tabaco muchas mujeres nos dicen bueno doctora pero cuántos cigarrillos puedo fumar sin que me haga daño y bueno lamentablemente ni uno es lo que dicen los estudios ni uno porque no solo producen riesgo de cáncer de mama producen riesgo de un montón de cánceres y de un montón de patologías cardiovasculares habló la doctora que nuestra primera causa de muerte en el mundo es la cardiovascular y tiene relación con estos dos factores que estamos hablando con estos tres factores que llevamos hablando y claro la obesidad pero en la mitad fíjense en la otra parte de la depositiva les puse que no hay en la mitad de los casos de cánceres de mama no hay ningún factor identificable por eso creo que lo que la organización mundial de la salud dijo que todas las mujeres prácticamente estamos en riesgo es real porque los estudios nos dicen que en la mitad de las mujeres no hay nada de esto saludable mujer que se cuida tiene buenos hábitos hace actividad física sin antecedentes familiares también está en riesgo veamos un poquito el escenario del país en el mundo fíjense el color de Argentina un color azul esta es la tasa de incidencia de los casos nuevos de cáncer de mama por año es igual fíjense a Estados Unidos Canadá Europa Occidental Australia tenemos la misma incidencia el mismo una alta incidencia fíjemos no la mortalidad ahí nos alejamos fíjense el color que significa que estamos mucho peor que todos esos países que han logrado organizarse mucho antes que nosotros y prácticamente estamos parecidos a África en algunos con los peores números y pronósticos y la peor mortalidad esto nos dice que algo estamos haciendo mal estos son datos fíjense datos 20-24 chicas son datos actuales o mejor dicho qué han hecho ellos qué han hecho ellos que nosotros no hemos hecho todavía que ya lo lograron y ahí creo que ese es el digamos el punto más importante porque eso es una excelente noticia una muy buena noticia para que nosotros sea nuestro rumbo nuestro norte nuestro camino a seguir y miremos un poquito sus números ellos ellos desde 1980 un poquito antes hasta el 2020 que se tomaron todas esas décadas están trabajando en varias herramientas que vamos a ver cuáles son ¿qué lograron? reducir el 40% la mortalidad por cáncer de mama ese realmente es el objetivo que deberíamos tener todos y levantar la supervivencia libre de enfermedad a más del 90% eso es un excelente pronóstico para un cáncer que es el más frecuente y el más mortal entonces ¿qué hicieron para lograr esto que nosotros al momento no lo hemos logrado? claramente trabajar en dos puntos en dos tópicos básicos el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno cuando hablamos de diagnóstico precoz hablamos básicamente del screening y el screening en la mujer sana y el screening en como corresponde que ya vamos a ver que nos vamos a fijar a fuego cuál es es realizar mi control mi chequeo mamario anual desde los 20 años ¿sí? ¿por qué? porque si el médico detecta un cáncer de mama por imágenes y no porque lo toca ahí las posibilidades de curación de sobrevida libre son mayores al 91% eso es lo que ellos lograron y lo otro es el acceso a un tratamiento oportuno ¿sí? entonces vamos por el primero dijimos que a partir de los 20 años y doctora a partir de los 20 años yo voy a mi ginecólogo y me hace la ecografía mamaria ¿está bien? no no es necesaria la ecografía mamaria el chequeo ginecológico hasta los mamario hasta los 40 es el examen mamario por ginecólogo ese es el chequeo real si el ginecólogo toca un nódulo ve una zona de engrosamiento ve algo que no que no que no le gusta bueno pedirá la ecografía que corresponda y eso es un caso excepcional pero decidirá él si es necesario pero no hay screening de imágenes entre los 20 y los 30 años mujer sana a partir de los 40 años sí a partir de los 40 años debemos iniciar con nuestro control de mamografía anual complementada con la ecografía sí y un punto importante son aquellas mujeres que dijimos que tenían los factores de riesgo familiares recuerden los tres cáncer de mama en su madre o abuela joven premenopáusica varios cánceres tanto en varón como en mujeres pero en la misma línea familiar a cualquier edad tres mutación genética conocida ellas deben comenzar 10 años antes de la edad que su familiar tuvo el cáncer ¿con qué? con imágenes claramente con mamografía que es un poco más difícil porque son mamás densas son mamás que a veces las mamografías no se ven muy bien se complementan con ecografía y resonancia magnética nuclear ¿sí? ellas deben tener ese screening pero eso solamente yendo a la consulta podemos lograr esto que es lo que yo quisiera que todas nosotras nos grabemos a fuego y lo podamos difundir en todas las mujeres en nuestras familias nuestras amigas en todas las mujeres porque este es el screening mamario actual muchas mujeres preguntan ¿hasta cuándo realizar la mamografía? bueno si nosotros vamos a las guías las guías dicen como puso la doctora 65 70 de acuerdo a que guía veamos Europa es distinta a Estados Unidos Canadá por ejemplo pero lo que hoy nos dicen casi todas las sociedades que avanzaba la edad de la mujer ¿no es cierto? teniendo una expectativa de vida mayor ¿no? con una gozando de buena salud la mujer debe seguir realizándose sus chequeos ¿por qué? recuerdan cuando hablamos de factores de riesgo inmodificables la edad es uno de ellos entonces a mayor edad mayor riesgo si estoy con buena salud gozo de buena salud tengo 75 78 seguiré haciendo mi chequeo mamario bueno claramente la organización mundial de la salud tomó partido de esto porque aquí tenemos como dos mundos lamentablemente el mundo de los países desarrollados como vimos que ya han alcanzado los objetivos y nosotros que vamos con el resto del mundo ¿qué dijo la organización mundial de la salud desde el 2020 2020 al 20 40 20 años vamos a ver si este resto del mundo puede lograr el objetivo y bajar las tasas de mortalidad aumentando basándonos en los tres pilares que sí o sí debemos trabajar la detección precoz implica un compromiso de la mujer muy importante ¿sí? porque es la que va a acudir porque es la que va a ir la que se va a sensibilizar con ella misma es la que va a tener la conciencia del autocuidado y es la que va a concurrir ¿sí? por supuesto que a los sistemas de salud nos queda mejorar aún más el acceso de la mujer a los métodos de screening eso también es muy importante ¿sí? sistema de turnos bueno claramente tenemos que trabajar mancomunadamente para que esto se mejore cada vez más y pueda la mujer acceder fácilmente ahí hay un punto importante porque muchas mujeres nos dicen bueno ustedes a veces es difícil conseguir un turno nos dan un turno muy lejos y cuando nos dan el turno lejos no pude acomodar mi vida entonces es importante este punto ¿sí? el acceso de las mujeres a la salud el segundo punto es el diagnóstico oportuno claramente eso tiene que ver con el anterior y el tercero es la gestión integral del cáncer miren si hay algo también nos han enseñado los países desarrollados es que aquí la cosa no es viene un especialista le hago una indicación vaya al otro profesional saque un turno no va así la situación la situación tiene que ir de otra manera ¿qué hacemos nosotros en la OSEP? ¿qué hacemos? hablo de la OSEP integral porque la unidad de tratamiento de patología mamaria maligna del cáncer de mama requiere un equipo multidisciplinario un equipo que trabaje junto comunicado codo a codo para que esto pueda llevarse el tercer objetivo pueda llevarse a cabo ¿sí? nosotros en el hospital fíjense todos los involucrados cada uno con su diferente visión pero el objetivo es uno es lograr el mejor tratamiento para cada una de nosotras es buscar el traje a medida de cada una de nosotras a lo mejor alguna de nosotras comenzará con cirugía y después ir a quimioterapia hormonoterapia o no ir a quimioterapia otras comenzarán su tratamiento con quimioterapia es decir es tan heterogéneo este cáncer que no tiene un patrón de tratamiento eso hace que heterogéneo sea todo el grupo que la trate entonces cuando la mujer ya tiene el diagnóstico del cáncer debe ingresar un sistema a una unidad integral esta unidad integral está conformada por ginecólogos mastólogos por oncólogos radioterapeutas por especialistas en genética salud mental imágenes de manera de que cuando esta paciente ingresa al sistema todos estos especialistas determinan cuál es el mejor tratamiento y el camino a seguir dentro de eso claramente una vez cómo nos posicionamos en el servicio de ginecología quirúrgica bueno nosotros tenemos consultorios de mastología tenemos con nosotros a una de nuestras mastólogas la doctora Belén González Cortés que está por allí ellos hacen la admisión en los consultorios externos del hospital están funcionan en el hiper libertad y tenemos tres maneras de lunes a viernes tenemos tres maneras de obtener el turno que las he puesto ahí los 0800 la aplicación miosep y también el bot que es el whatsapp que es alma que es un asistente virtual tratando esto que dije al principio de mejorar ese acceso de la mujer a nosotros una vez que los médicos mastólogos ven admiten a la paciente estudiarán el tumor si está localizado si se ha expandido y pedirá los estudios convenientes y lleva el caso a la unidad entonces la unidad es la que ordena cuáles son los pasos a seguir por supuesto con el mastólogo como el jefe de equipo si cuando el mastólogo considera que ya es el tiempo quirúrgico que puede ser el primero o puede venir después nos pide a nosotros intervención entonces el servicio de ginecología gestiona los turnos de quirófano en nuestros propios quirófanos con el servicio de quirófano y generalmente nuestra lista de espera para cánceres no supera los 20 días tratamos o un mes porque tenemos listas diferenciadas del resto de las cirugías esto es importante porque la gente cree que la lista de espera del hospital El Carmen es enorme nosotros manejamos eso con todo el equipo doy fe la doctora que es nuestra jefa hace lo imposible para como un tablero de ajedrez poder ubicar todas las pacientes en tiempo informa y que reciban su tratamiento como corresponde nos falta mucho si nos falta mucho pero estamos en el camino la parte de oncología funciona en el hospital pero también en el COIR que es donde se realizan los tratamientos y la parte de radioterapia también es externa pero está dentro del sistema de OSEP que es el Instituto de Radioterapia me encantaría terminar con todas las preguntas que nos hacen las pacientes sobre todos los mitos que hay de la mamografía y por qué no me la hago porque me da miedo porque me duele porque me va a romper la prótesis porque bueno por eso quería lo traje para que los repasemos entre todas la mamografía es dolorosa es lo primero me duele mucho no quiero hacérmela realmente chicas todas las que nos hacemos sabemos que es un segundo un minutito obviamente que mamas sensibles duele un poquito más pero es algo tolerable la mamografía produce cáncer no 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 y no falso no no existe es una dosis de radiación que es mínima y si comparamos esa ¿cómo lo comparamos? para que nosotros tengamos como un parámetro ahí lo puse ¿sí? un mes entero expuestas a radiación natural pantallas celulares a ver chicas desterrado que la radiación de la mamografía nos va a provocar cáncer la biopsia no, no quiero hacerme porque la biopsia ¿qué dicen? y la biopsia produce diseminación del cáncer no con ninguna de las formas ni radiodirigidas que las hacemos a veces bajo guías ecográficas radiológicas ni que la hagamos nosotros ni con los aparatos no no falso si no tengo síntomas no me preocupo otra cosa estoy perfecta hace 10 años no, no, no no tengo necesidad me siento sana no el cáncer es indoloro el cáncer a menos que estemos en una etapa muy avanzada que se infecta se inflama y duele no hay síntomas ¿sí? si tengo prótesis el tema ¿sí? ¿qué hago con eso? en realidad dormir con corpiño otra cosa también no nada 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 los antitranspirantes si bien en un momento se dijo porque había una obstrucción de flujo linfático y acumulación de toxinas es falso no existe no no hay problema con eso y un traumatismo es algo muy frecuente una mujer después de un traumatismo viene a la consulta y dice me pasó porque me pegué no tampoco existe la relación entre un golpe un traumatismo un hematoma con el cáncer el autoexamen mamario hace unas varias décadas era muy promisorio creímos que con 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 eso era suficiente para poder hacer diagnóstico precoz pero claramente los países desarrollados nos mostraron que no ahora ¿es importante hacerlo? claro que sí claro que sí porque nos ayuda a conocer nuestras mamas nos ayuda a saber si hay algo que estoy tocando que no esté bien y ya hice mi chequeo hace dos o tres meses entonces consulto oportunamente antes de esperar todo el año mi nuevo control entonces el autoexamen mamario sí pero no como screening ¿sí? es decir me voy con esto y quisiera entonces que pasemos esto a todas nuestras mujeres ¿sí? no nos cuidemos a media chicas el autoexamen no alcanza ¿sí? por favor hagámonos la mamografía que es la que verdaderamente redujo la mortalidad en cáncer de mama que es lo que queremos lograr con los objetivos propuestos por la organización mundial de la salud muchas gracias bueno buen día para todas y todos muchas gracias por la invitación a poder compartir con todos ustedes las herramientas que desde el área de tecnología ponemos a disposición de nuestras compañeras como decían Cintia y Sonia no solamente para hacer accesible estos programas y esta información para nuestros afiliados sino para acercarnos de otras maneras ¿sí? y para tener información certeza sobre nuestros afiliados para que desde las distintas áreas asistenciales puedan desarrollar distintos programas que acompañen y ayuden al bienestar de nuestros afiliados me toca la parte más dura y más difícil pero bueno voy a tratar de pasar rápido voy a contarles lo último que hemos hecho en la obra social hace muchos años que venimos trabajando con la tecnología en un montón de aspectos sobre todo acompañando y haciendo foco en lo asistencial porque como la parte administrativa está un poco más resuelta de años anteriores sobre todo fortalecemos lo que es asistencial en ese sentido una de las últimas implementaciones nos habrán escuchado porque hicimos una fuerte campaña en todos los medios fue la implementación del token el token como un factor más de seguridad ¿no? no sé si ven todos pero sí hay muchas pantallas así que sí ¿no? no solamente como un factor de seguridad como lo usamos normalmente en el banco para una transacción bancaria con la cual estamos garantizando que la transacción en el banco la estamos haciendo sí o sí nosotros a través de ese token ¿no? la mayoría de nosotros ya lo utiliza sino también para generar ahorro en nuestra obra social reducir el fraude y acá voy a destacar el tema del fraude porque bueno existe lamentablemente o existía mucho préstamo de la credencial entonces me parece que es sumamente importante que quien se asiste es la persona quien se atiende la persona que dice ser porque nuestros médicos registran todos los datos asistenciales en su historia clínica y si se atiende una persona que no es quedan mal registrados sus datos asistenciales y difícilmente nuestros médicos puedan asistirlo y complementar ese control previo esa pesquisa ese prevenir esa enfermedad ¿sí? por eso es muy importante que realmente registremos los datos de nuestros afiliados y como corresponde entonces lamentablemente existe el fraude y esta herramienta ha ayudado a controlar ese fraude también ha sido para nosotros una posibilidad también de despapelizarnos simplificar los procedimientos sobre todo lo que tienen que ver con nuestros prestadores de salud ya que el hecho de validar las atenciones de nuestros afiliados con el token entran en un circuito de automatización de la liquidación para el pago de esas prestaciones con lo cual no solamente es mucho más rápido sino que se elimina el papel por lo tanto estamos contribuyendo también con el medio ambiente ¿no? y bueno y básicamente validar la identidad de la persona que se está atendiendo bueno acá voy a pasar muy rápido porque la mayoría usamos el token es una herramienta que nos permite validar la identidad de la persona autorizar y verificar que es la persona que se está atendiendo pero es un código alfanumérico en nuestro caso lo hemos definido como que o sea la entidad certificante que genera ese código es la OSEP ha pedido un afiliado que se va a hacer atender en una en una entidad prestadora ya sea propia o externa a OSEP en ese momento el afiliado genera ese token ya vamos a ver cómo lo genera para entregárselo al prestador y el prestador es quien le pide a la OSEP que valide ese token esa confirmación de ese token le está garantizando al prestador que está atendiendo un afiliado de OSEP esto es muy técnico así lo paso muy rápido tiene una estructura muy flexible lo cual a nosotros técnicamente nos va a permitir implementarlo en un montón de otras cosas no solamente en lo asistencial sino también en la prescripción de medicamentos que ya lo aplicamos hace muy poco y también en trámites administrativos autorizar por ejemplo un descuento por bono a distancia sin tener que asistir a la obra a la obra social incorporar un familiar nuevo al grupo familiar sin tener que acercarse a la obra social o sea nos va a dar un montón de ventajas y por eso lo hemos definido técnicamente de manera muy flexible para que pueda adaptarse a distintas circunstancias el token se obtiene desde MIOSEP y ponemos esto como primer medida MIOSEP porque MIOSEP no solamente le va a dar al afiliado el token que necesita para hacerse atender sino que también un montón de información y sobre todo información asistencial acá en MIOSEP pueden acceder a la historia clínica pueden acceder a los resultados de los estudios que se han realizado pueden acceder a los turnos anular turnos pueden acceder a un montón de información también información administrativa de cada uno de los afiliados y de su grupo familiar por eso es importante que cada uno de nuestros afiliados tenga en su celular la aplicación y pueda acceder a esa información porque realmente es información del afiliado una de las cosas que tuvimos que modificar cuando implementamos el token y para facilitar la accesibilidad es hacer una aplicación que fuese multiplataforma es decir que se pudiera acceder ya sea desde un iPhone un iPad o desde una PC de escritorio entonces en eso trabajamos mucho técnicamente para poder simplificarlo y no solamente en la plataforma bueno también en los celulares para iPhone y Android sino también en facilitar un montón de medios y canales para que el afiliado pudiera ser asistido en el caso de que se le complicara la descarga de la app y la instalación de la app en su celular o en su dispositivo estadísticamente el 93% de la población usa dispositivos y usa WhatsApp como herramienta para comunicarse entonces también hemos querido llegar a través del WhatsApp a todos nuestros afiliados porque es una herramienta que está muy al alcance muy usada por todos y muy a mano ¿no? bueno esto más o menos ya se los dije recién otros usos posibles que le vamos a dar al token es el presente en turnos consultas y prácticas por sesiones autorizaciones remotas por descuento por bono eliminación de la credencial física autorización de consumo de recetas en farmacia identificación de afiliados a través del bot para diversos trámites y también va a ser escalable a futuro a otros actores no solamente para nuestros afiliados sino también para empleados proveedores y prestadores de la obra social para que puedan realizar trámites a distancia sin tener que acercarse físicamente a la obra social bueno como todos saben fue obligatorio a partir de julio lo implementamos de forma gradual para no incomodar o complicarle la vida a nuestros afiliados se utilizó en consultas de consultorio en validación de turnos y en prácticas sin autorización previa que esa es otra ventaja o sea el poder ir a realizarme una práctica solamente con la orden o el pedido médico sin tener que pasar previamente por la obra social para hacerla autorizar y a partir de septiembre hace muy poquito se implementó en la prescripción de recetas bueno un dato importante era que el token reemplaza y reemplazará a largo plazo cuando lo terminemos de implementar en todas las instancias a la validación por huella o los últimos cuatro dígitos de la credencial o sea a la larga pretendemos que la credencial física desaparezca y no generemos residuos ni contaminemos el medio ambiente y protejamos a nuestros árboles como decía recién sabemos que el 93% de la población usa la tecnología hay un porcentaje que no para llegar a ellos ofrecimos distintas alternativas que fue lo que propusimos como un token asistido que se le genera a aquella persona que ya sea porque no no tiene celular o no puede acceder al celular o no puede gestionarlo a través de un celular o por orden judicial no pueda acceder al token se le genera un token asistido y queda empadronado con lo cual ese token se le renueva automáticamente mientras conserve la situación que dio origen a eso si bien hay un 7% de la población mundial que no usa dispositivos o tecnologías en nuestro caso en nuestro caso solamente un 1% de nuestros afiliados quedaron empadronados o sea es muy baja la tasa respecto a las tasas mundiales pero bueno también asistimos presencialmente en las mesas de ayuda distribuidas en todas las sedes de la obra social en todo el territorio y también el token se puede gestionar directamente desde ALMA el asistente virtual sin tener que ingresar a MIOSEP hay mucha gente que se le complicó el acceso a MIOSEP más allá de que insistimos con el acceso a MIOSEP porque tiene un montón de información útil para el afiliado también lo hicimos para que fuese más rápido a través de ALMA validando la identidad de la persona que lo está solicitando bueno estos son los recursos disponibles para poder asistir en el tema del token presencialmente en todas las sedes en el portal de capacitación de OSEP subimos un montón de contenidos del tipo de guías rápidas y manuales para poder instalar la aplicación en todos los dispositivos pusimos a disposición también 20810 para asistir y ayudar y a través de ALMA el asistente virtual también tenemos información de cómo se obtiene el token cómo descargo la aplicación cómo hago el usuario para esa aplicación y para poder acceder a la información que estoy comentando yo voy rápido pero si después tienen alguna duda lo aclaramos bueno estos son los primeros resultados que obtuvimos luego de la implementación del token respecto de cantidad de consultas en la libre elección bajó en un 12% y eso es una medida del fraude que teníamos ¿no? y en valores no lo puedo cuantificar porque por temas de que los números cambian tanto por la inflación no se ha podido cuantificar pero es muy significativo no solamente acá en consultas sino también en prácticas el descenso es un poco menor pero también significativo y en recetas todavía no lo hemos podido medir porque lo hemos implementado recientemente en septiembre pero ahora lo vamos a empezar a medir y también consideramos que va a ser un ahorro muy significativo para la obra social por suerte hemos podido cuantificar el ahorro que nos ha permitido la implementación del token en la obra social bueno y por último Alma nuestro asistente virtual que creo que ya todos lo conocen ha acompañado en un montón de aplicaciones no solamente tiene un montón de trámites incluidos ya que le simplifican bastante la vida al afiliado porque evita que tenga que trasladarse hay trámites que se pueden hacer 100% a través del bot desde su casa o desde su trabajo sin tener que dirigirse a la obra social ahora estamos trabajando en un proceso importante de simplificar todos los trámites hoy por hoy nuestros trámites requieren de mucha documentación pero estamos trabajando mucho con el gobierno provincial y con el ministerio de salud en lo que se llama el ecosistema de integración o XROAT posiblemente lo hayan sentido nombrar es un sistema que nos va a dar la información de nuestros afiliados y por ejemplo con eso vamos a lograr que un afiliado que tenga que darse de alta o inscribir a un miembro de su grupo familiar no tenga que presentar partida de nacimiento fotocopia del DNI acta de matrimonio directamente el gobierno provincial a través de este ecosistema me va a dar esa información yo la voy a chequear la voy a tomar como fuente válida y voy a darle el alta a esa persona sin que tenga que presentarme toda esa documentación con gobierno hemos avanzado en todo lo que es registro civil datos de las personas el tema del fallecimiento para nosotros es un dato muy relevante también para nuestro sistema asistencial también lo vamos a obtener a través de esa plataforma como se constituye el grupo familiar de una persona entre otras cosas que nos van a permitir simplificar mucho más los trámites que hacen nuestros afiliados con la obra social bueno acá un poco de lo que es bot no lo que es alma que es un bot la palabra bot deriva de robot es un asistente virtual que bueno ya voy a mostrar más adelante algunos datos pero hay cosas que puede resolverlas simplemente el bot sin tener que tener la intervención de una persona atrás bueno estas eran las características de un bot pero me parece que es como muy técnica para esta charla pero bueno me permite trabajar por múltiples canales no solamente por whatsapp sino que también por la web a través de facebook el canal el chat de facebook y también por instagram o telegram es multiplataforma en ese sentido tratamos de que sea empático que responda para que la persona permanezca y siga utilizando la herramienta nos está maximizando muchísimo los tiempos y los recursos ya les voy a contar específicamente lo que hemos trabajado con el área o el programa de ser mujer como todos sabrán tienen un componente de inteligencia artificial que le va le va aportando autoaprendizaje al bot el bot va entendiendo va aprendiendo el bot tiene un componente que identifica todo aquello que el afiliado no pudo realizar con el bot y al final del día nosotros miramos todo eso que el bot no pudo resolver y lo usamos como un feedback para tratar de incorporarlo al bot y así ir mejorando la relación o los servicios que vamos prestando automatiza muchísimo los procesos ya les voy a contar el caso justamente el caso que hemos hecho con el área de la mujer y bueno nos está permitiendo integrarnos con otros sistemas hoy es así que prestadores por ejemplo pueden iniciar un expediente electrónico para el cobro de sus prestaciones usando nuestro bot directamente desde su oficina o desde sus casas ¿cuál es la situación actual de ALMA? bueno ALMA hoy tiene más de 450 trámites 450 trámites parece una barbaridad bueno me gustaría también simplificarlo hacer menos trámites en eso estamos trabajando ahora en tratar de hacer más simples los trámites pero también de achicar hay trámites que se hacen porque sí porque hace un montón de años que lo hacemos pero ahora con todas estas tecnologías podemos achicar y reducir un montón los trámites así que en eso estamos trabajando y en forma alineada y de la mano con la provincia también tenemos un bot no solamente para nuestros afiliados sino también tenemos para prestadores y proveedores con distintas funcionalidades y también para el personal de OCEP todos estos bots van creciendo con nosotros día a día o sea a través de ese componente que les comenté recién que nos va diciendo todo aquello que fracasó que el afiliado el prestador o el personal quiso hacer a través del bot y no lo encontró nos va informando y lo vamos trabajando así que crece día a día y de acuerdo a las necesidades que nos van planteando estos son algunos números tenemos un millón en lo que va del año casi un millón cuatrocientos mil conversaciones realizadas con el bot esto crece exponencialmente todos los meses esto es doscientos diecinueve mil usuarios de una población de casi cuatrocientos mil afiliados es la mitad y ahí bueno ahí están los números respecto de sesiones con agente el agente es el que atiende la persona que atiende atrás del bot y abajo por ejemplo cuáles son los temas por los que más usan el bot por supuesto token creció mucho en este último en este último periodo en el que hemos implementado token en el siguiente diagrama está de todos estos comunicaciones que tienen los afiliados las personas con el bot cuál es qué porcentaje atiende solo el bot y qué porcentaje se deriva en un agente o un operador el 70% del trámite lo resuelve solo el bot y bueno los canales como les decía recién tenemos múltiples canales pero el whatsapp sigue siendo el más elegido por toda la población por eso apostamos a este tipo de herramientas a futuro ya no tan futuro ya casi esto está implementado en algunos casos que queremos un bot asistencial que ayude al trabajo del área asistencial a nuestros médicos si bien tenemos el bot nuestro nació en pandemia con la receta a través del bot pudimos hacer llegarle a todos nuestros afiliados la receta ya que hay gente que participó de ese grupo pero por ejemplo con el área de ser mujer no sé si hay alguna de las chicas me parece que no con las que hemos trabajado el programa pero ellos a través de la información que tienen nuestros sistemas registrados detectan cuál es la población que no se ha realizado en el último año los estudios y a través del bot llegamos a esas personas o sea ya con esta herramienta a los médicos les estamos dando la posibilidad de que se anticipen a ese control y la verdad que la tasa la tasa de aceptación que ha tenido sobre todo con el programa de ser mujer es muy alta el bot el bot no solamente se comunica con la afiliada que no se ha realizado el control sino que también le dice que no se han hecho los controles en el último periodo de acuerdo a los datos que tenemos registrados por eso la importancia de la calidad del dato que registramos y de que no exista fraude en esa registración o engaño no solamente se comunica con la persona le dice que no no tiene controles sino que le ofrece el turno muchas veces por ahí no tenemos los datos porque a lo mejor tiene otra obra social y se atiende en otra obra social pero como consecuencia de esa información también le ofrecemos el turno y el turno lo genera el bot automáticamente le da todos los turnos disponibles y se lo se lo otorga y le pide la confirmación y después las chicas usan toda esa información para seguir retroalimentando el programa y para definir nuevas campañas porque lo bueno de esto también es que la información que nos vuelve nos ha permitido redefinir campañas que ya hacemos o nuevas campañas lo estamos usando mucho bueno ese fue un programa muy exitoso y me hubiera gustado traer por ahí a lo mejor más datos sobre ese programa en puntual también lo estamos usando a modo piloto con un grupo de pacientes crónicos ALMA todos los días le recuerda a un grupo de 100 pacientes que seleccionamos cuidadosamente con el área de crónicos que se tome la medición de la glucemia en ayunas y le pide ese valor ALMA no solamente le recuerda sino que le pide el valor ese valor lo estamos registrando en función del valor que el afiliado informa ALMA automáticamente esto lo hemos armado por supuesto con los médicos le da recomendaciones de acuerdo al valor si sale de los valores normales hacia arriba o hacia abajo le da distintas recomendaciones como que se tome una Coca-Cola o como que asista inmediatamente a una guardia de acuerdo al valor que va informando y eso y al terminar la semana le devolvemos al afiliado que completó los datos como una especie de semáforo un resumen de cómo fue comportándose su valor de glucemia en sangre por detrás de esto a los médicos les hemos hecho un tablero también semaforizado que les permite hacer un seguimiento de aquellos pacientes que están en color rojo que son los más críticos los que han informado valores que están muy por afuera de los rangos normales bueno si bien está en etapa experimental solamente lo estamos usando con un grupito de 100 afiliados que les pedimos el consentimiento para poder hacer este ensayo con ellos creo que los resultados han sido fabulosos en el sentido de que las personas se han sentido muy acompañadas e incluso hemos visto está en proceso de investigación hemos visto como los valores de las analíticas de ese grupo de personas han mejorado con el tiempo así que bueno creo que las posibilidades de uso que tienen estas herramientas son innumerables desde el área de tecnología las ponemos a disposición de todos para que las puedan usar como una herramienta para no solamente llegar al afiliado sino para simplificar esa llegada y para obtener todo este tipo de información que nos permite día a día mejorar y ofrecer otro tipo de servicio a nuestros afiliados bueno creo que nada más esto era un poco de lo que ya les conté de los beneficios de tener un asistente virtual asistencial y bueno para nosotros es una herramienta que es parte del futuro y de lo que queremos hoy por hoy también estamos empezando a trabajar un poquito con inteligencia artificial estamos entrenando unas máquinas que están estudiando resultados de ecografías de pulmón entonces la máquina o el bot está aprendiendo a identificar cuál está bien diagnosticada y cuál está mal y con eso va a ayudar a los médicos o sea por lo menos a detectar de manera más rápida y urgente las situaciones más críticas para resolverlas y atenderlas primero pero bueno todo esto está en una etapa experimental la verdad que los avances tecnológicos avanzan muy rápidamente por ahí no nos da mucho el tiempo pero la verdad que son herramientas que sí o sí tenemos que sumarlas a la gestión que bueno quedo a disposición por si alguien quiere preguntarme gracias muchas gracias bueno quedo habilitado ahí para para responder algunas preguntas simplemente agradecer vamos a realizar a continuación la entrega de la declaración de interés está la resolución es realmente un símbolo de un agradecimiento a que esto haya sucedido hoy aquí en la legislatura como empleada legislativa también lo agradezco un montón fue súper claro muy enriquecedor les invitamos a la senadora galineares y Fernanda Sabadín y a las doctoras que han participado hoy de estas charlas también por favor saledad la honorable cámara de senadores declara de interés la jornada de concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama realizada en la legislatura de Mendoza para el personal legislativo de la señora de la señora de la señora de la señora Gracias por ver el video.